Flamenco es una forma de baile que la mayoría de las personas se han enterrado de, pero pocos han experimentado. ¿Qué es tan interesante y extraordinario acerca de este estilo de baile que usted pregúntame? Permite que me dígale, el baile de flamenco es creído haber originado de la región de Andalucía, que es el reyón de España, tan hay hoy una conexión inmediatamente hecha entre flamenco y cultural España. Este baile originó entre las personas indígenas conocidas como guitanos y fue ejecutado en fiestas y reuniones. El flamenco siempre ha sido pensado de como un baile apreciado y en orden para una persona personificar complemente los talentos de flamenco. La pasión es una característica especial y muy importante de obtener. La forma más original de flamenco no fue acompañada por algún tipo de música, pero cuando la popularidad de baile creció la guitarra de flamenco, la mano que aplaude, los pies que pisan muy fuerte y la pandareta todo pronto a ser componentes de la programa. Flamenco es un baile muy expresivo que tiene una característica excepcional de ser ejecutado individualmente. Ninguna pareja necesitó el grande movimiento de los brazos y los pies que pisan muy fuerte junto con las castanuelas y el abanico ocasional añade a los aspectos dramáticos de este programa. El baile no es el único componente que trae el espectáculo a la vida. Hay un elemento cantante conocido como cante y toque la guitarra o simplemente la guitarra que ayude en la representación de emoción apasionada que es personificada por la bailarina. De la forma audible, la guitarra expresa pasión mientras la cante verbalmente lo expresa. Este baile particular es tan extraordinario a causa de la incorporación de números medios de expresión artísticas. Pero el flamenco no es justo simplemente un baile viejo de español que personas se han olvidado sobre tiempo o una tradición española que ha permanecido en España. Pero el talento y el medio de expresión artística de flamenco han cruzado las fronteras en los Estados Unidos. En ciudades prominentes como Los Ángeles, la población es muy grande y diversa. Por eso las experiencias culturales alí son más fácilmente disponibles que nunca. A causa del hecho que vivimos en Los Ángeles, nosotros pudimos experimentar flamenco en una parte de la California que no tiene mucha cultura española, Long Beach. Antes mostramos nuestra experiencia, es importante saber que el restaurante donde vimos la exposición, el Café Sevilla, no es el único lugar en Los Ángeles que ofrece este tipo de experiencia. Dos otros restaurantes acerca de UCC que ofrece la misma oportunidad de experimentar la cultura española por alimento, la atmósfera y específicamente la baile flamenco como Café Sevilla. Es alegre cocina latina en Long Beach y El Cid en Los Ángeles. No solo pueden personas en el USC, vemos otras personas españolas flamenco, pero a causa de todas las escuelas de artes y baile, así como oportunidades de tomar lecciones públicas, el baile flamenco y otros aspectos de la cultura española son más accesibles a la pública. Jessica y yo gustaron nuestra experiencia de baile flamenco a Café Sevilla. Gracias. 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 Gracias.